Francamente le digo William que yo no sé si es que no nos hacemos entender o que le damos importancia a lo que no la tiene o que los colombianos resolvieron dejarnos, resolvieron todos que nos dejábamos quitar el país de unos bandidos lo que se hizo ayer con los indígenas no tiene nombre en todos los territorios ancestrales no podrá haber minería ni petróleo porque el petróleo es una mina es una minería, no podrá haberlo sin consentimiento de los indígenas usted me preguntaba a mí hace 10 días, bueno y qué es lo que van a aprobar y cuál es el documento, qué es lo que van a hacer y luego me preguntó qué aprobaron entonces aquí con Vanessa con Demar le decíamos no doctor no tenemos el documento, no hemos podido pero por Dios averigüen, averigüen y sale semejante vaina doctor por Dios dicen que hay un decreto, dicen los indígenas que eso se decretó por qué no buscamos en la página de la presidencia de la república si ya salió el decreto a ver si entendemos cómo nos condenaron a importar petróleo ustedes se imaginan lo que eso es, eso es la quiebra absoluta del país total si el país pierde las exportaciones de petróleo y si el país queda condenado a importar petróleo este país no es viable nos vamos a morir de hambre como en Venezuela bueno doctor vamos al grano como diría el dermatólogo y me envió un documento muy bueno, la Pum Pum que recogí con agrado y satisfacción una noche como a las 12 de la noche de Jaime Lozada Polanco y Jaime Lozada Polanco es un mártir de estos criminales narcoterroristas y escuchen por qué me encantaría saber por qué a mis 17 años me tuvieron secuestrado casi 4 años claro que me encantaría me encantaría saber por qué a mi hermano Juan Sebastián lo mantuvieron en cautiverio casi 4 años claro que me encantaría me encantaría que me dijera el paisa quien iba camino a liderar una de las bandas criminales por qué a mi madre la tuvo 8 años secuestrada y por qué en el año 2005 mató a mi papá cuyo atentado yo tuve que ver vilmente aquí hablemos de frente y con la verdad al país que vengan y pongan la cara que dejen discursos bonitos y rimbombantes que los dan todos los días en los medios de comunicación anuncio presidente con orgullo y con honor mi voto positivo a la procesión de archivo y voto y anuncio mi voto negativo a este acto legislativo por las víctimas que vuelvo y repito queremos la paz la buscamos y la anhelamos la soñamos mucho más que hemos sido víctimas del conflicto y de la guerrilla de las FARC pero no de esta manera no de esta manera queridos colegas no brindándoles a nuestros victimarios el espacio suficiente y necesario para que nosotros nos sintamos nuevamente revictimizados muchas gracias presidente y esto lo dice doctor Londoño un joven un hombre que le tocó vivir lo más doloroso lo más triste ver que le sacaron a su mamá a su papá a toda su familia del apartamento y lo secuestraron y a él que estuvo secuestrado por el país y vio como mataron a su papá el paisado esta si es una víctima de esas William que no tiene espacio en el congreso de la república por eso ayer les importó cero les importó nada estas palabras de este representante para decirle si a las 16 circunscripciones especiales para las FARC entonces como estamos hablando con las víctimas que hable otra víctima que es el doctor Londoño pues si como víctima y como compañero de esas víctimas inolvidables mi conductor y mi escolta que fueron asesinados por las FARC en una calle de Bogotá sin que nadie nos haya pedido perdón sin que a la familia de mis sacrificados compañeros de viaje en ese momento Rosemir y Ricardo si señor sin que a los escoltas que venían detrás que quedaron todos heridos y con lesiones permanentes que no han sido atendidos y que desde luego no van a ser indemnizados por el hombre de la buceta que quedó paralizado quedó inhabilitado para siempre así es el de la buceta que estaba al lado y el de las otras personas que hirieron nadie les ha pedido perdón nadie los ha indemnizado nadie los recuerda porque aquí las víctimas son selectivas son los cuatro majaderos que utilizan para regalarles un poco de mermelada y con mermelada arreglar el problema como a la señora del club El Nogal que está representando a las víctimas del Nogal hágame el favor con qué derecho con qué derecho se atreve porque a la hermana la nombraron directora de artesanías o de no sé qué cosa de Colombia eso es eso es con plata eso es la prostitución de la política aquí se compran las voluntades bueno muy bien como usted dice bueno le quiero decir esto ya se viene la comisión de la verdad para que revele todo claro claro Vanessa el padre de Ruh ¿cómo le parece? ¿saben que van a revelar? que las víctimas son las FARC porque así es como se están comportando como se fueran las víctimas ¿no? como le pareció el testimonio de los Ada Polanco doctor desgarrador desgarrador oiga William William yo creo que define define el sentimiento de los colombianos cuando él dijo que se siente revictimizado a mí me parece que ese es la ese es el sentimiento de los colombianos en general que se expresan a través de las encuestas y que el gobierno ignora esas encuestas pero los acuerdos de paz han traído eso una revictimización así es mientras Riberita frunce el seño allá el que frunce el seño para hablar y entrega el territorio nacional claro entonces la brujería se toma el congreso de la república como es el cuento de la brujería porque esto está muy bueno pues mire William a propósito de este comentario que vamos a hacer en la hora de la verdad ya mismo en estos instantes publicamos en las redes sociales de la hora de la verdad las fotos que nos llegaron desde el congreso de la república donde vemos a unos sujetos vestidos con camisas del partido de las FARC esa flor roja y abajo dice FARC con sábanas blancas con palomas de la paz y con bolsas y muñequitos que van dentro de las bolsas haciendo rezos y santería en el Capitolio sí señores ahí están las fotos van a circular en este momento a través de nuestras redes sociales sí mientras se discutía la JEP en el senado de la república y las 16 circunscripciones especiales para las FARC en la cámara de representantes el espectáculo era total en los pasillos del congreso qué vergüenza bueno y cómo es el apoyo y cómo es el apoyo de Claudia López a Imel Dadaza qué bueno saber a ver hola soy Claudia López senadora de la alianza verde les mando un abrazo enorme nada me encantaría más que estar en Valledupar estuve hace muy poquito una semana en compañía de Imel Dadaza nuestra candidata extraordinaria a la gobernación del Cesar para mí en particular para la alianza verde en general es un orgullo poder acompañar a Imelda en su regreso a Colombia a su tierra vallenata de la que nunca ha debido irse y reglón seguido el señor Carlos Antonio López y Márquez dicen que ella es la candidata a la vicepresidencia de Timochenko sí así fue proclamada William hace pocos días aquí no queden dudas que Timochenko es para despistar los verdaderos candidatos de las FARC son otros claro es FARC Jardo entiendan bien la palabra FARC Jardo porque él está ahí con el caminadito con así en bluñadito el doctor FARC Jardo Monse ¿cómo te parece? sí pero no sabemos yo insisto todavía no sabemos cuál es su propuesta de gobierno a mí sí me llama la atención que que este personaje marque tanto ¿no? eso que importa pero eso que importa eso que importa plataforma plataforma de gobierno eso que importa que más da rescate la economía nacional eso que importa lo que importa es la melenita lo que importa es la Ave María y el otro candidato y el otro candidato es de la calle hágame el favor hágame el favor y Cristo bueno pero en el caso de la calle sabemos cuál es su propuesta ¿no? es la propuesta de las FARC aunque él diga que no pues es un hecho ¿no? pero en el caso de Fajardo ¿dónde está ubicado? porque ese silencio es igual ese no está ubicado en ninguna parte porque ese no sabe nada de nada un ignorante absoluto y entonces pues la melenita y la cosa y entonces hace monerías ¿por qué no explica qué fue lo que pasó en el departamento de Antioquia? ¿por qué no explica el tema de las empresas públicas de Medellín? ¿por qué no explica que fue director de las empresas públicas de Medellín un guerrillero de las FARC? ¿por qué no explica esas cosas? que cuenten bueno es que acaban que cuenten como es lo de Orbitel y toda la cosa pues sí lo de sí Orbitel o cómo se llama esa cosa cómo se llama ahora UNE eso tiene un nombre UNE ahora ¿cómo es eso? ¿cómo hicieron? que explique cómo es eso vamos a tener que llamar otra vez a la concejala Aguinaga para que para que nos cuente cómo es la historia de las empresas públicas de Medellín y a ver si ella ya descubrió que estaban haciendo las empresas públicas de Medellín en Barbaos en Barbaos y Ecopetrol en Barbaos Ecopetrol hágame el favor sede Barbaos Ecopetrol se tiene que mover es en Nueva York y en Londres en los grandes centros financieros internacionales del mundo no, escondido en Barbaos y no pasa nada y no pasa nada es que ese es el problema ese es el problema ¿no creen? que no pasa nada hay escándalo se hace escándalo en la prensa dura unos días y no pasa nada no, y a veces se hace escándalo bueno, y ahora en qué está en qué está para saber en qué está el Partido Liberal y luego nos hablan aquí de Gaviria Modifica entonces en qué está el Partido Liberal de Mar y qué modifica Gaviria mire, el Partido Liberal está en que dejó de ser el Partido Liberal desde hace mucho tiempo y sobre todo ahora como nunca antes en la historia tomando palabras del presidente Santos el Partido Liberal es una real dictadura y por qué lo digo así porque eso fue lo que hicieron en el Congreso de la República así se expresa una liberal como Vivian Morales de lo que está haciendo su partido referirme a la proposición que presentó ayer el senador Horacio Serpa de votar en bloque las 120 proposiciones que pretenden suprimir o eliminar artículos de la ley del proyecto de ley estatutaria de justicia me sorprende sobre todo viniendo de un liberal en el último mes o en los últimos meses hicieron gala los directores del Partido Liberal de aplicar la medida del liberalismo y nos excluyeron a Sofía Gaviria y a mí de una manera supuestamente liberal pero realmente inquisitorial para poder participar en la consulta a la presidencia de la República y veo que lo que presentó ayer el señor ponente Horacio Serpa va exactamente en el mismo sentido ¿qué gala de liberalismo está haciendo el Partido Liberal? excluye a las mujeres de la consulta de la presidencia las excluye aplicándoles principios inventados y sacados del cubilete y ayer propone que se voten en bloque todas las proposiciones presentadas por un senador para impedir que se debatan una por una como debe ser y como lo dice el reglamento del Congreso y es que precisamente la Corte Constitucional doctor Fernando recuerde le había devuelto el poder al Congreso de la República para debatir como debe ser cada artículo de lo que se le vaya a aprobar a la guerrilla de las FARC mediante el Fast Track pero para el señor Serpa y los amigos de la Paz y de las FARC y de Santos la cosa no era así entonces decidieron de un solo plumazo archivar más de 150 proposiciones que tenía el senador José Obdulo Gaviria y no permitirle leer una sola a pesar de que las 150 proposiciones como debe ser todas eran distintas y pedían modificaciones o eliminación de algunos artículos de la llamada jepe es que eso no les gusta lo que les gusta a ver pero les pregunto ¿por qué son tan arrogantes y por qué le tienen tan poco temor a que eso que están haciendo que es manifiestamente inconstitucional ilegal violatorio de todos los principios del derecho sea sancionado ¿por qué no les importa? ah porque la Corte Constitucional les dirá que sí porque saben quién es la Corte Constitucional claro la Corte don Ramón del Valle en Clán hablaba de la Corte de los Milagros esta no es la Corte de los Milagros sino la Corte de las Sirvientas de las Sirvientas del régimen qué dolor decirlo la Corte que se hizo matar en 1985 por mantener los principios la Corte que prefirió la muerte al deshonor esa era la Corte que teníamos la Corte ahora es de unas Sirvientas nombrados por el gobierno de Santos y dispuesto a decirle a Santos que sí a todo teníamos un magistrado que nos llenaba de orgullo un magistrado conservador un magistrado de primera línea que terminó por rendirse también y por entregarse ah bueno entonces entonces por eso son así arrogantes y son audaces porque saben que no hay corte y que no hay corte y que no hay nada y que pasan por encima de todo y que entregan el país y mientras tanto porque no hablamos de lo sustantivo cuál fue el crecimiento de la economía colombiana en el tercer trimestre del año es que un crecimiento por debajo del 4% es hambre para muchos colombianos es desempleo para centenares de miles de colombianos yo veo ahí a la ministra del trabajo que Ave María si la conocía en el parlamento hablando de las maravillas de los empleos nuevos que creó este gobierno por favor por favor si serán farsantes y mentirosos este es un país donde no hay empleo donde la gente no tiene que comer donde la mayoría de los que llaman empleados son empleados informales están en el drama del rebusque del rebusque hoy esos millones de colombianos no saben que cómo van a llevar un plato de comida a su casa al mediodía no saben porque están en el rebusque y eso de eso está muy orgullosa la ministra de trabajo y entonces sale por televisión claro por cuenta de los colombianos no hay problema ninguno y entonces siguen mermelando a la prensa y una prensa se deja y otra no se deja como rcn que no se deja pero 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 esto es esto es dramático por dios esto es dramático lo que está pasando la situación del país es dramática vuelvo a preguntar cuál fue el crecimiento en el tercer trimestre del año es que ya estamos entrado en noviembre ya era hora de que hubieran dado el dato los estados unidos ya lo dio y tienen una economía bastante más complicadita que la nuestra ya sabemos que estados unidos que creció al 3% en ese tercer trimestre cuánto creció colombia cuánta hambre hay en colombia cuánta desesperación hay en colombia y la noticia es que acabamos con la minería y con el petróleo y lo acaba un hombre tan insignificante como el ministro ribera haciendo un acuerdo con los indígenas para que levanten el paro sobre la vía panamericana hombre por dios por dios qué clase es esto mientras el señor santos está en londres cómo le parece con quiénes se fue para londres de mar hemos podido averiguar aún no sale la lista doctor fernando de los empresarios que lo acompañaron que además porque son el avión estaba cargado de empresarios aparte de la ministra de exterior doña maría ángela holguín el ministro mauricio cárdenes de de economía de hacienda y no tenemos noticia todavía pero estamos muy pendientes de que nos cuenten quiénes son esos empresarios que se fueron a pasear a corea a propósito mezclémosle a esto de todo tata castro nos contará cómo va ese partido de colombia a corea a ver aquí la vamos buscando mientras tanto sabíamos que íbamos perdiendo no sí 1-0 íbamos perdiendo íbamos perdiendo pero íbamos esperemos que ahorita han pasado han pasado ya muchos minutos mientras encontramos a la tata castro dándonos el dato de cómo va el partido qué más nos cuenta al oído nuestro amigo Guzmán Ayerbe de Popayán nos dice que el decreto 1811 del 7 de noviembre de 2017 es el famoso decreto del que usted ahora por el que usted ahora preguntaba doctor Londoño en donde aquí lo encontré sí señor en la página de presidencia lo estoy leyendo para mirar el decreto 1811 del 7 de noviembre de 2017 bueno lea lea de mar la carrera para que nos lo cuente poco más adelante qué dice en materia de explotación minera en las zonas indígenas sí señor y si es cierto que el gobierno se compromete a retirar policía y ejército de zonas indígenas léalo bien y después nos cuenta porque esto si es noticia de última claro y que que es lo que tiene usted vanesa vea señor gaviria usted como que ya no es tan dictador como les parece que ante las quejas de la senadora sofía gaviria y de vivían morales sobre el manifiesto liberal que pues ellas han dicho que es una dictadura el señor césar gaviria dijo que él modificó los puntos más polémicos del texto que deben firmar los precandidatos liberales a la presidencia y los aspirantes al congreso entonces vean por ejemplo el punto octavo del manifiesto liberal que era el que más molestaba a la senadora sofía gaviria y a vivían morales decía se obliga al apoyo sin condiciones a la implementación del acuerdo suscrito por el gobierno colombiano y la guerrilla de las farc para terminar el conflicto armado y apoyo a cualquier otro acuerdo que se suscriba con otra organización guerrillera como le parece como le parece como le parece apoyo a lo que no existe y va a existir y apoyo sin condiciones que vergüenza que vergüenza y con cualquier guerrilla el estadista los quebrados bueno pero le quiero le quiero contar que tenemos a Tata para que nos diga como va el partido simplemente eso Tata que hubo como va el partido rapidito que va perdiendo Colombia 2-1 Corea se puso arriba en el minuto 60 2-0 y acaba de anotar el primer gol Colombia un gol de pelota quieta cabezazo de Cristian Zapata defensa fue cobrado por James Rodríguez así que en este momento Colombia pierde 2-1 en el minuto 80 faltan solo 10 minutos para terminar el partido y Giovanni y Giovanni es la figura de la cancha muy bien Giovanni si ha tenido un buen partido y en la segunda parte ingresaron Edwin Cardona y Carlos Sánchez por Gio Moreno y Mateo Zuribe tuvo un muy buen primer tiempo Gio Moreno excelente muy bien bueno que más hay William bueno déjenme déjenme les cuento como quedó entonces ese punto y ustedes me dicen si encuentran o no la diferencia a ver pues quedó así un compromiso de los candidatos a procurar la convivencia pacífica y la construcción de una paz estable y duradera para lo cual expresan su compromiso de apoyo a la implementación del acuerdo suscrito por el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para terminar el conflicto armado me parece que lo único que le quitaron es el sin condiciones es lo mismo la misma cosa comprometen a lo mismo la misma cosa es como como el acuerdo con las FARC que le cambiaron cuatro palabras y se las multiplicaron y nos metieron una goleada con las 312 páginas todo por eso el acuerdo era de 296 páginas nos metieron 312 pero entonces le dieron gusto a todos los que estaban con muy buena fe pero con una ingenuidad ay Dios mío como niños de pecho ya el procurador Ordóñez el exprocurador Ordóñez dijo me arrepiento me arrepiento claro confieso que me equivoqué voy a contarles yo invité al doctor Alejandro Ordóñez y me dijo yo le pregunté el doctor Londoño se preguntó en la en la hora de la verdad esto fue en la barbería quien negoció el voto yo no autorizo yo le pregunté al doctor Londoño a usted usted autorizó a alguien para que negociara su voto del 2 de octubre el doctor Londoño me dijo a mí que no que habíamos ganado los de no entonces dice el doctor Alejandro Ordóñez textualmente dijo textualmente el doctor Ordóñez me arrepiento me arrepiento de haber ido a Palacio lo dijo así lo dijo el doctor Alejandro Ordóñez con vehemencia y siento vergüenza por el país porque esto esto no debe haber pasado bueno son cosas que son cosas que hay que recordar a la gente vea no aprovechar victorias es un tema muy conocido en la historia militar del mundo y en la historia política del mundo si Felipe II hubiera aprovechado a Trafalgar no estábamos un año después de Trafalgar con la armada turca otra vez montada en el norte de África como si no hubiera pasado nada perdón Trafalgar no discúlpenme discúlpeme discúlpeme pido perdón fue un lapsus Lepanto 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 no aprovecharon la batalla de Lepanto Felipe II dije Trafalgar Dios mío estaba pensando pues a uno también se le cae el sistema en la derrota de la armada española y de la armada por la gran bretaña en Trafalgar con el almirante Nelson a la cabeza no esto fue la batalla de Lepanto el gran triunfo de Juan de Austria no lo aprovechó Felipe II el gran triunfo del pueblo colombiano el 2 de octubre no lo aprovechamos y aquí no estamos de oportunistas lo dijimos desde el primer momento no entendimos en qué consistían esas conversaciones el santo las utilizó como le dio la gana le hizo cuatro cambios a esa literatura impotable inmanejable de los mamertos que escribieron las 312 páginas y asunto concluido y se robaron el plebiscito y se fueron al congreso los derrotados a aprobar lo que los temas en los cuales el pueblo colombiano los había derrotado y siguieron para la corte constitucional la corte de las sirvientas a que respaldara semejante horror aquí santiago jose castro leía permanentemente esta es una decisión soberana soberana y bueno que pasó y como como una una pildorita para la memoria de maria porque es que también es bueno si una pildora para la memoria en estos momentos en los que algunos despistados congresistas no saben qué es lo que están votando cuando se enfrentan a la jepe pues resulta que aquí está el terrorista iván márquez el de más de 760 años de cárcel de condenas por todos los delitos atroces y de la deshumanidad que ha cometido diciendo que tengan claro colombianos no van a pagar un solo día de cárcel para los guerrilleros cero cárcel cero cárcel para los guerrilleros ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la indulgencia tras las rejas el acuerdo el acuerdo de paz con Alemania no terminó con todos los nazis colgados de una cuerda pero por favor por favor y fue acuerdo de paz y Alemania firmó el armisticio y se entregó es que este márquez de historiador ay dios mío márquez de historiador era lo que nos faltaba es como Juan Manuel Santos de economista o es como la doctora de traficlina usted sabe quién es la de la juco ah y claro la de la juco usted no lo recordó ayer vamos a hablar con Fernando Vargas que va muy prontico sobre ese tema que bueno porque el padre de Rubén está celebrando bueno y le cuento que tenemos al aire un periodista muy valioso que nos va a contar por qué no hay escándalo en el país con una cosita que se llama Credifamilia que él denunció es que Gustavo Rugeles está haciendo un trabajo periodística fenomenal solo solitario lo han acusado lo han perseguido se mantiene firme como una roca me dicen que no está listo todavía pues no sé por qué no sé por qué de todas maneras mientras tanto vamos a conversar de un tema doctor Londoño que usted aquí ha mantenido siempre en vilo a la opinión preguntando por los Juegos Nacionales de Ibagué y capturaron por fin al alcalde de Ibagué el de los Juegos Nacionales lo capturaron ayer bueno pero es que hay que capturar a unos cuantos y hoy están inaugurando los Juegos Bolivarianos de Santa Marta pues yo he encargado que preguntemos a ver qué está pasando con esos escenarios si están todos listos o vamos a hacer otro papelón con algunos escenarios pero en fin ya vamos a ver qué sucede y Fanny Kerman y Fanny Kerman pedimos disculpas a nuestra audiencia la producción estaba encargada de hablar con don Gustavo Rujeles de tenerlo al aire no lo tiene al aire lo lamentamos mucho pedimos excusas ¿qué más? doña Fanny Kerman en una columna en una columna o un escrito muy sesudo en las dos orillas pide que investiguen a Juanpa por enriquecimiento ilícito a Juanpa le debería caer la dian dice Fanny Kerman y está buena la columna claro que ella habla de que la declaración de renta le faltaron como 3 mil millones pero yo creo que también a ella le faltaron otros datos de otros municipios y otros países hay 3 mil millones 3 mil millones son menuda para Santos menuda para Santos se referirá ¿se referirá a ella al apartamento de Key Biscay o a qué se referirá? bueno porque el solo apartamento de Key Biscay vale más de mil millones de dólares y doctor ¿y qué tal? ¿y qué tal lo dirían? vale perdón más de vale más de ¿cuántos? de 2 millones de dólares disculpen me vale 2 millones y tanto vale 6 mil millones 6 mil millones de pesos sí señor ¿qué pasó con Avianca? ¿cómo les parece que ayer ACDAC decidió levantar el paro y entonces volverán dígame doctor levantar el paro no sí decidió levantar el paro dijo que estaría dispuesto a levantar el paro no doctor el próximo lunes ya se van a reinsertar los 600 pilotos a reintegrar a reintegrar reinsertar esto es la neolengua de Santos ya me tienes por favor por favor Monche 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 me está calviando aquí deféndeme Monche los pilotos se reinsertan y los guerrilleros se reintegran Monche fue un lapsus presidente porque usted también mezcla el vocabulario yo estoy preocupado Monche estoy preocupado se van a reintegrar los 600 pilotos que estaban en huelga pero esto es muy raro porque la decisión surge después de reuniones con la ministra del trabajo y también con la defensoría del pueblo donde ellos le dicen a la ministra mire nosotros volvemos porque entendemos que Avianca ni siquiera quiso ir a esas reuniones pero necesitamos que nos garantice nuestros derechos que no va a haber represalias y la ministra le dice yo no le puedo garantizar eso pero la defensoría del pueblo sí y le traigo acá al defensor del pueblo entonces el defensor del pueblo le dice sí nosotros le vamos a garantizar que no les va a pasar nada por volver y ellos dicen que bueno que todavía tienen un pliego de peticiones y que lo van a negociar con Avianca en un tribunal de arbitramento pero mientras trabajan entonces el lunes vuelven y se reincorporan y entre tanto doctor Fernando Monserrat Vanessa y William el presidente Juan Manuel Santos quien se encuentra de gira en Europa próximamente aterrizará en Emiratos Árabes para exportar aguacates colombianos seguramente ha hecho una gran labor una gran tarea se prevé que el lunes la Unión Europea se reúna para poder sacar de la lista de grupos terroristas a los terroristas de las FARC esa es la noticia de última hora ellos recordemos que ya estaban suspendidos de esa lista pero ahora lo que van a hacer en el 2016 se suspendieron pero ahora lo que van a hacer es aprobar quitarlos por completo de la lista el mago de la diplomacia ellos no son terroristas ellos no se han robado a ninguna niña para violarla ellos no están dedicados al narcotráfico ellos no han matado por miles a colombianos inocentes ellos no se le han robado la tierra a los campesinos ellos no han atentado con bombas en distintos lugares del país entonces que importa que la unión europea los perdone maravilloso maravilloso lo que dicen ellos doctor es que ellos ya dejaron de hacer todo eso lo que la unión europea no sabe es que ellos no han dejado de hacer nada de manera de manera que uno deja de de practicar el terrorismo ¿cuánto tiempo? excesino y entonces y entonces ya no es terrorista si pero yo les cuento que ah pero ah pero que maravilla que maravilla porque es que a Franco no lo han perdonado todavía claro y dejó y dejó y dejó de ser dictador dejó de ser dictador hace 50 años y no le han perdonado y entonces hay que perdonar a Franco porque ya dejó de ser dictador ah pero que lógica tan bella si 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 y es una lógica que ya están los medios de comunicación porque el fin de semana estaba oyendo no me acuerdo que emisora pero decían la ex guerrilla de la ex FARC ¿cómo le parece? ¿quién dijo esa vaina? es que no me acuerdo que emisora era porque iba en un taxi entonces no pero la ex guerrilla de la ex FARC yo le voy a preguntar a Jorge Ospina yo le voy a preguntar a Jorge Ospina porque él me dice cuál es el cuento de la ex guerrilla de la ex FARC que está más vivita que nunca porque ya le echó la bendición el padre en una columna ayer en el tiempo definitivamente este viaje bendición están más benditas que la pila baptismal de la iglesia de las nieves las FARC les han llovido bendiciones no los bendijo el papa pues porque no tuvo tiempo porque pues estos estos no fueron donde el papa y por alguna razón pero si no también estarían benditos por el papa pero volviendo al tema del viaje del presidente Juan Manuel Santos a mí sí me parece que lo que él está haciendo es campaña abierta hacia las FARC que les está llenando el camino para llegar al poder ayer lo dijo claramente dijo que sí que él había dicho en su momento que no harían política pero que no que fue preso de sus propias palabras y que esos son los riesgos del proceso y que sí le parece que deben hacer política sí lo dijo Monse y aparte de eso también aceptó o él dijo que cometió un grave error que fue haber sometido a consideración del pueblo los acuerdos con las FARC o sea que la cosa hubiera sido peor todavía y lo dice este es un viaje este es un viaje para hacer campaña por las FARC yo estoy yo estoy yo estoy del paraíso el paraíso el paraíso el fiscal doctor Londoño los papeles del paraíso son pruebas en todas partes menos en Colombia somos los más correctos del continente pero qué tal pero qué tal que tengamos esos papeles vea los papeles los papeles de Raúl Reyes no son prueba los papeles de Panamá no son prueba los papeles de Odebrecht en Andorra no son prueba los papeles de Barbaos no son prueba pues no son prueba ¿por qué? pues porque acusan a Santos y a todo su entorno pero Barbaos es un país muy grande muy importante una hilita con una calle con una calle con muchos bancos piratas nadie hace negocios allá viven de eso viven de ¿y eso por qué lo tenían escondido? ¿por qué lo tenían escondido? ah era que se les había olvidado me acabo de enterar me acabo de enterar Ecopetrol no se acordaba que tenía una sede en Barbaos las empresas públicas de Medellín no se acordaban las empresas las que dirige un señor de apellido ¿cómo es? Jorge Londoño sí Jorge Londoño este señor yo lo escuchaba mucho aquí en La Hora la verdad no lo volvió a oír nunca no pues porque era el director de Imba Mergar y siempre lo llamábamos y siempre le preguntábamos cuáles habían sido los resultados de sus encuestas y entonces llegó a las empresas públicas de Medellín no nos volvió a mirar para nada pero eso no importa eso no importa pero por qué por qué se le olvidaba que estaba en Barbaos y por qué no le contesta las preguntitas que le hace la concejala Aguinaga vamos a tener que vamos a tener que invitar otra vez a la concejala Aguinaga ay qué dicha qué bueno ojalá nos vaya mejor que con que con Rujeles ¿no? sí bueno pero vamos vamos a vamos a tener también a a quien va sí señor el martes a Vargas a Vargas a Vargas a mi gordito al gordito porque ese gordito se iba a contar muchas cosas yo no sé por qué no cabe el gordito será que no hay un tablero de paella o qué y qué tal las cosas que contó Jaime Lombana no 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 para yo óyame doctor yo estoy aterrado el Jaime Lombana que es un hombre que tiene toda todo el conocimiento toda la capacidad toda la inteligencia y dice con esa propiedad señalando uno a uno los los temitas que tienen guardaditos y unos pantalones bien amarrados bien amarrados como buen santanderiano entonces hablando pues como es la cosa con la con Fonade como es la cosa con la previsora como es la cosa en Córdoba como es la cosa con la embajadora en Panamá como es la cosa con la embajadora en Panamá entonces muy bien Colombia perdió 2-1 en Corea fuimos hasta muy lejos para perder pero yo ya yo ya yo ya yo ya ya habíamos ganado Monche seguro oye le dicen ¿dónde está el hombre? le meten 10 me quedo por aquí mejor Monche me quedo por aquí mejor mejor el más cara quiere el paraíso el más cara quiere el paraíso Monche doctor Fernando ¿cómo se llama eso realmente? ¿o cómo se le o cómo se puede en dónde se encuadra? ¿o dónde lo enmarca? uno eso que hizo sí 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 eso que hizo el partido conservador ayer con el ministrico Rivera que ya quedó todo listo entonces a partir del martes prepárense porque vamos a apoyar la JEP ¿quién entiende eso? eso es una compraventa eso es una compraventa un negocio de compraventa yo le vendo a usted mis votos y usted que me da y entonces lo que le dan al partido conservador eso no se sabe pero le dieron platica y le dieron puestos que es lo que les interesa a estos próceres conservadores de manera que el partido de Caro de Ospina nutrido en las enseñanzas del libertador especialmente en el congreso de angosturas y en el manifiesto de cartagena y en la carta de jamaica eso vale cinco centavos el partido conservador de Núñez de Pedro Nelo Ospina de Mariano Ospina Pérez de Laureano Gómez de Gilberto Alzate Avendaño eso no vale nada no vale nada puestos y plata hasta ahí alcanzan los jefes conservadores de hoy yo me pregunto ¿dónde quedó este representante Juan Diego ¿cómo es? Juan Diego Gómez Juan Diego Gómez que pronunció unas buenas palabras y que senador y que se veía corajudo y resuelto se le acabó el coraje se le olvidó Juan Diego Gómez se le acabó se voltea una tractobula Juan Diego pues ¿cómo no se va a voltear? hombre por Dios bendito hombre por Dios bueno y estaban hablando de que la conmoción interior sería la solución extrema extrema ¿para qué? mucho más fácil comprarse al partido conservador y más barato ¿o no? y más rápido por eso la dignidad les duró 24 horas entonces que simplemente se habían puesto de acuerdo por el bien del país y una ñapita el Consejo de Estado admitió demanda por pérdida de investidura contra Claudia López el abogado John Wolfgang presentó los documentos en los que manifiesta que esta señora no asiste al Congreso oiga tengo perdónenme miren que me la atraviese estábamos hablando de por qué le duró tan poquito la dignidad del partido conservador parece que eso tiene nombre propio aeronáutica civil ya aeronáutica civil por eso tan barato se entregaron y ahora le van a dar puestos en la aeronáutica civil a unos tipos que no han visto volar un avión pues oiga resulta que yo veo aquí el pulso una publicación del pulso.com donde hacen una breve reseña del señor del señor Salazar del nuevo director Juan Carlos Salazar y dice que es un destacado dirigente del partido conservador bueno Demar pero esa transacción ya estaba hecha estaba hecha el señor Salazar ya estaba nombrado no a mí no me cuadra ese tema no tampoco ayer no 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 a ellos a ellos los compraron por algo más anoche por algo más anoche no se le olvide pues que la noche es donde más trabajan ciertas mujeres que ejercen la profesión más antigua del mundo animales no están bien doctor todas las ratas salen de noche por eso desde luego desde luego entonces anoche arreglaron al partido conservador ya sabremos por cuánto ya sabremos por cuánto y el partido el país manga por hombro y la gente tiene hambre y no hay esperanza y aquí no se monta una fábrica y Rivera ya encontró el artículo de la minería o no de mar no doctor Fernando hay dos decretos de estos señores firmados con el gobierno en el decreto por lo menos en el 18-11 no está el tema de la minería el del doctor Salazar tengo tengo una buena unas buenas referencias de mar me parece un señor que desafortunadamente se vino de donde estaba tranquilo un hombre honesto un hombre recto extraordinaria de una familia pulcra ni más faltaba no se ha dicho lo contrario sí exactamente es un hombre de condiciones lo que se ha dicho lo que se ha dicho pues es que es figura del partido conservador que viene con el encargo de nombrar de nombrar no expertos en aeronáutica sino conservadores cambiar un alto cargo ejecutivo por allá en Dubái para venirse aquí a a nombrar conservadores a nombrar el encargo que tiene a ver y qué hago a ver cómo es la cosa de la de la aviación civil en Colombia no usted nombre conservadores como sea el cuento de la aviación nos importa 50 esos aviones aterrizan y despegan ahí de cualquier manera usted nombra conservadores bueno muy bien esa es Colombia queridos amigos lamentamos no haber estado con Gustavo Rugele se había comprometido a pasar con nosotros pero esto estuvo muy bueno pero este picado estuvo muy bueno doctor Londoño porque no le dio la gana y tiene el más perfecto derecho a hacerlo tiene el más perfecto derecho a hacerlo así es él toma su camino y tomó su camino y no le quiere contar a los colombianos cómo es la cosa de de credifamiliares como se llama no es cierto bueno pues entonces que no lo cuente o que busque otros caminos para contarlo él verá qué cosa quiere credifamilia perfecto credifamilia perdón credifamilia credifamilia cómo es el enredo de credifamilia prestarle plata a la gente con la plata del estado por qué credifamilia está en barbaos a ver explíquenme explíquenme eso hay que preguntarle al señor Silva a Luján y le volvemos a preguntar al señor Silva por qué por qué no muestra el libro de accionistas de global allá en barbaos por qué no muestra el libro de accionistas que cosa tan fácil cosa tan fácil y es que hay unos accionistas que no quieren como accionistas expresidentes de la república van a preferir el silencio las sombras el ocultamiento no en absoluto estoy seguro que un hombre pundonoroso como César Gaviria le va a decir muestre eso muy pundonoroso y que el expresidente Santos va a decir muestre eso y que Simón Gaviria que aspira a ser presidente de la república le va a decir muestre eso y que un señor muy conocido dueño de paz primo le va a decir muestrelo bueno señor Silva muestre el libro de accionistas que tiene de lo que tiene allá en barbaos muestrelo y quedamos tranquilos todos quedamos tranquilos y usted también muy bien estábamos hablando con ustedes al oído no 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 no